Estas son las noticias más importantes de esta semana aquí en el Ministerio de Justicia y del Derecho. El Congreso aprobó la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se cumplió el foro diagnóstico y propuesta para la construcción de un proyecto de reforma a la justicia, mirada e iniciativas desde Antioquia. Con él, el Ministerio de Justicia y del Derecho concluyó la socialización de la propuesta de reforma a la justicia del Gobierno Nacional. El presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Justicia y del Derecho Enrique Gil Botero entregaron 665 nuevos cupos en la cárcel de Tuluá y se llevó a cabo la jornada de entrenamiento técnico del programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto a autoridades locales de los departamentos de Atlántico, Quindío, Meta y Casanare. Luego de que las plenarias de Cámara y Senado aprobaran el texto conciliado de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, el texto pasa a revisión de la Corte Constitucional y solo hasta entonces recibirá sanción presidencial. La ley aprobada tiene 162 artículos distribuidos en 12 títulos, 43 de ellos fueron modificados por el Legislativo. Entre los principales cambios se destaca el régimen de inhabilidades que aplicará a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y las condiciones para que exmiembros de los FARC participen en política. Más de 25 panelistas participaron en el foro diagnóstico y propuesta para la construcción de un proyecto de reforma a la justicia, mirada a iniciativas desde Antioquia. Jueces, magistrados, académicos y estudiantes debatieron sobre las posibilidades de modernizar la Administración de Justicia para hacerla mejor y más eficiente. Otros foros de este tipo se habían realizado previamente en Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, regiones que pidieron tener en cuenta sus ideas y necesidades. Hemos recogido y vamos a seguir recorriendo en los diferentes foros regionales todas las propuestas, todos los debates, todas las fórmulas que nos permitan avanzar en esta deuda histórica que se tiene en cuanto a la reforma de la justicia. El presidente Juan Manuel Santos, acompañado por el ministro de Justicia y del Derecho Enrique Gil Botero, entregaron 665 nuevos cupos en el establecimiento penitenciario de Tuluá, Valle del Cauca. Con esta entrega, el Gobierno Nacional busca dignificar y garantizar los derechos humanos de las personas que saldan su deuda con la justicia. Para nosotros, en materia de derechos humanos, no debe haber diferencias de ninguna índole, inclusive las personas privadas de su libertad se les debe respetar sus derechos, derechos humanos y por eso estamos en esta política para ir reduciendo el hacinamiento. Desde el año 2014, es decir, en el segundo gobierno, hemos invertido más de 300 mil millones de pesos por año solamente en infraestructura, como las que estamos hoy dando al servicio. Y le hemos inyectado más de un billón de pesos al sistema penitenciario y carcelario. La Cartera de Justicia organizó la jornada de entrenamiento técnico del Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, en la que expertos de la Asociación Nacional de Profesionales de Tribunales de Drogas de los Estados Unidos capacitaron a autoridades locales de Atlántico, Quindío, Meta y Casanare para la implementación de dicho programa en sus territorios. Terrence Walton, director de Operaciones de esta asociación, nos explicó por qué este tipo de programas son importantes para Colombia. The court is helpful in that it can help to engage people in treatment, it can help the public health system work better by encouraging people to go to treatment and to keep going to treatment until treatment works. And the one thing that I've already seen from the pilot in Medellín as well as what I'm hearing about today is that this program will be focused on judicial oversight and effective treatment. And those two elements, however you make that happen, is what's most important. Y hasta aquí toda la información del Ministerio de Justicia y del Derecho. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba mi injusticia co y en Facebook como Ministerio de Justicia y del Derecho. Hasta una próxima ocasión.